Música Papelón lo vio nacer y lo enseñó a caminar Le puso una soga en mano y una bestia pa' montar A la que dio rienda suelta en un fuerte galopar También le dio melodía, una voz para triunfar Coplas, caballo y coleo han sido su trajinal Es este huernas de esprisco a quien quiero homenajear Pueblito de papelón, de papelón yo nunca te olvidaré Con tus bonitas muchachas, anda muchachas que se dan a comprender Música Junto a sus grandes amigos encontró oportunidad Adelizoto Valera le invitó para grabar Con Rigoberto Ramírez una canción inmortal Cuando uno tiene un cariño Anda un cariño y lo quiere de verdad Se le pone el cuerpo malo El cuerpo malo, el bien que este se le va Música Piritu le dio cariño, allí se pudo encontrar Amistades por doquier, una flor para cortar La flor de tierna fragancia del jardín, la majestad Música Una mujer piriteña, me tiene una brujería Ahora la quiero tanto Después que no la quería Música Su pasión por el coleo le causó felicidad Un coleador agresivo en la manga un general Amante de buenas bestias y le canta sin pesar Música La tarde está más que linda Me voy para las toleadas Preciosas muchachas me tiran la talanquera Botas vaqueras y sombrero pelo guama En la divina pastora, diosa, barquis y metana Música Música Todas son como un rosal Un besito, una caricia sin importarle la edad Música Eres un cielo llanero, cielo llanero Como un sol de amanecer Y eres un botón de rosa empezando a florecer Música En el caballo amarillo muchas veces vio rodar Al toro más cachalero sobre la tierra coja Siendo su mejor trofeo La novia de su soñar Música La novia del coleador Música Es una mujer muy pura Sufre mirando su amor Hasta su amor en brazos de la aventura Música Música Por una mujer bonita Quien se puede resignar Hasta los cinco sentidos Se puede desesperar Porque es difícil vivir sin la flor de su rosal Música Sigo tomando aguardiente para borrar de mi mente El sufrimiento en que vivo Música Para olvidar a la mujer que me hizo padecer La tarde de aquel domingo Música Música En fin todas sus canciones Que hacen un ser inmortal Venezuela le agradece Esa carrera ejemplar Que dignamente representa Nuestro folclor nacional A quien no le va a gustar Estar bien enamorado De una muchacha bonita Buena por los cuatro lados Se siente uno el más mayor De que este suelo haya pisado Y en cualquier patio de bola Rima y bocha clavao Música 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 Música